La foto de la mano, foto para el mes, a ver, manos arriba, manos arriba, en todo el mundo, manos arriba La foto para el mes, para el mes, judicial, ya sabes Recuerda seguirnos en las páginas, Flash Gordon Media, oficial, TV Flash Forever Y hasta el Flash Gordon, vaya Más arriba, manos arriba, manos arriba Venga, manos arriba, ese movimiento total, es el estilo de la nueva arena, Flash Gordon Totalmente en vivo Estamos partidiendo ya Venga, venga, venga Cerrame la boca Yo me estoy moviendo Cerrame la boca Esa apenas inicia Recuerda, doblando la música esa noche Rocks fans y Flash Gordon Me llama Cerrame la boca Para tomar un poquito, mira, dirección Loja, 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 loja Y con las manos arriba, manos arriba, vamos a brincar Esa nena queda pequeño Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y cuá Hasta la mañana Esa nena queda pequeño Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y cuá Hasta la mañana Eso sí son clásicos Que bailando La tiene en la cama y cuá Vamos a brincar Vamos a jugar con el ritmo cardíaco ¿Ok? Preparados ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Más fuerte la bulla, mujeres solteras! ¡Felizín! Am��로 Estaba mirando tu son y me fui Y subiendo con sonrisa Hoy en la nocheada Y me br Really el esfuerzo Esa noche oscuras Sin pedirme nada Amarla 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 No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, que eso es flujo ya me lo hace Eso es lo que me lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse, que eso es flujo ya me lo hace Eso es lo que me lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Si pudiera te pidiera que te manda tu Never mind, go crazy No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!